Nos van a llevar a la cárcel. Bueno, ya estamos en la cárcel donde vamos a comer. Dicen que los espíritus de los presos se quedan por aquí. Ahí es donde los abortaban. Muy poquito, ¿no? Que no salimos de aquí. Tengo hambre. Yo estoy ahora mismo tapado. ¡Madre mía! Que me ha acojonado, ¿vale? Vengan a por nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata. Donde hoy estamos aquí en la Bourbonneta con todo el Team Mississippi. ¡Bien! Hemos salido de Missouri y estamos en dirección al estado de Kentucky, donde nos van a llevar a la cárcel. Y muchos de vosotros diréis, ¿pero qué habéis hecho para que nos lleven a la cárcel? No ponernos el cinturón. No, en América está permitido. Es que esta gentuza de aquí va a hacer un reto de una pizza de más de 5 kilos y 75 centímetros de ancho. Lo podéis ver en el canal del Barba. Si pincháis, ¿dónde tenéis que pinchar? Pues no sé dónde, en la derecha, pero creo que aquí. Ahí. Ahí estará el vídeo donde van a hacer el reto estos 4 mastodontes de la comida. Pero en este vídeo de la cárcel yo me llevo a Tano Villar a comer como una bestia. En este restaurante sirven un montón de cosas típicas americanas, como por ejemplo un bocadillo de albóndigas. ¡Buenas albóndigas pa' comer! Todo esto solamente lo podemos encontrar si nos vamos a América profunda como Kentucky. Por cierto, es muy curioso, en Kentucky no hay Kentucky Fried Chicken. Ya lo hemos mirado. Bueno Joe, cuéntame qué es lo que podemos encontrar en Jail House Pizza. He estado leyendo por ahí que tiene unos nombres muy peculiares los aperitivos, ¿no? A ver, cuéntame. También, como vamos a un sitio que es una cárcel, pues tienen cosas relacionadas con la temática. Por ejemplo, las patatas fritas son las sheriff fries, las patatas fritas del sheriff. También tenemos como los panes de ajo, que tienen nombres como el pan fuera de la ley o el pan del carcelero. Voy a recomendar que probéis el bocadillo de albóndigas porque es algo muy típico en Estados Unidos que tiene un toque muy especial. Tano, una cosita, si te metieran en la cárcel, ¿qué es lo último que harías antes de meterte en la cárcel? Pillaría una pizza gigante y me la reventaría, pero vamos, sin miedo además. Yo me comería una pizza muchísimo más grande que la que se comería Tano. Yo me iría a ver una puesta de sol. Yo creo que abrazaría a mi gatita mucho. Dale, te echo de me. Pues aquí estamos, ¿qué te parece Tano? A mí me parece precioso. Antes de ir a la cárcel, los presos tienen que hacer esto. Joe, unas palabras por favor. Di algo Joe. Aquí veis, chavales, el culo de América. El culo de América total. A ver si es el tatuaje de América. Es el culo de América de la ruta 66 y... ¡AMERICA! ¡Hala, a la cárcel! ¡Nos vamos! Continuamos con la ruta hacia la cárcel. Espero que este vídeo no me lo deponeticen por el culo de Joe. Pray for Joe. Paga el 4. Paga el 4 y coméntame uno. Oye, ¿tienes un bicho, Iván, en la ventana? No no, si te lo digo te lo dices, es algo que te lo dices. No lo dices un video, te voy a decir, se lo digo. ¡Country road! Take me home. To the past. Now I belong. West Virginia. Country Mama. Take me home. I will roll. Lo que tengo que aguantar Para cagar Primero hay que zampar Bueno, pero si esto es una cárcel Yo soy arzobis Eso ya si tiene pinta de cárcel Ya hemos llegado como veis Y ya os digo que está en medio de la nada Hay un montón de gente Por lo visto es bastante famoso Hay un montón de Harlis Ahí están los fantasmas Antes de entrar en esta cárcel Les voy a contar un poquito la historia En 1906 se construyó la cárcel del condado de Maine Con la finalidad de albergar A los criminales más crueles y sanguinarios Del estado de Kentucky Muchos de ellos condenados a cadena perpetua Otros a morir en la horca Cuentan que las almas De los condenados a muerte Vagan por la cárcel Y a veces se escuchan sus gritos Bueno Vamos a entrar A la cárcel Estamos en el estado de Meade Sí, ya sé que suena así Pero tenéis el uniforme Como podemos ver aquí tenemos al rey Elvis Presley Del rock de la cárcel Sogas Para que veáis que es una celda de verdad Ahí ponían la cuerda de la soga Y aquí se caían para abajo Y se van a la puta Todo muy bien decorado Vamos a ver como son los baños Me llama la atención Pues está cerrado Vaya Y aquí está el restaurante Aquí vamos a dejar a nuestros compañeros Haciendo el reto Tano y nosotros Nos vamos presos Bueno, bueno, bueno Ya estamos en la cárcel Donde vamos a comer Ojito Ojito ¿Esto cómo va? Esto parece Lo que sería el seguro Del mecanismo de cierro O sea, esto es una caja real La compuerta se cierra Vendría encajar aquí Esta palanca se movería Hacia la izquierda Y cerraría esta y esta A ver O sea, yo te cierro aquí Esto es una barbaridad Si puedes salir del recinto este Te quedaría esto Es una barbaridad No van a echar No van a echar al final Los hechos de la cárcel Esto es lo que cierra las celdas Y esto Aquí hay otro seguro además Que no salimos de aquí Este cuidado Hasta el más mínimo detalle Te meten aquí Get me out Hay gente comiendo ahí Esto es hierro Esto hierro bueno ¿Es donde vamos a comer? ¿Qué te parece, Tano? A ver ¿Qué tal estás? Encerrado Esto es tan burro Tano, poca broma Esto es de metal bueno Hay gente detrás Se comenta y cagaron Muy poquita broma Muy poquita broma Han dicho que tenemos que ir Arriba de las escaleras A otra celda Bueno Tano, pues ya estamos aquí en el Jail House Pizza Tenía muchas ganas de venir Ya por fin nos han sentado aquí en nuestra cárcel Y vamos a ver qué es lo que vamos a pedir Yo me voy a pedir el sándwich del meatball Porque no me he podido ir de aquí sin el meatball Pero además hemos estado ojeando los entrantes Es que los entrantes vamos a pedir el garlic knot Que eran pan de ajo con quesito por encima parmesano Tiene buena pinta ¿Tano, tú qué te vas a pedir? Yo creo que me decanto por el philly cheese ¿Philly cheese? Yo creo que sí Y es carne deshilachada o entera Por encima le ponen una derecha de mozzarella Todo por ocho ¿Qué ha sido eso? Que me ha acojonado, ¿vale? Yo estoy ahora mismo papá Bueno, dicen que los espíritus de los presos se quedan por aquí Aparte ahí es donde los ahorcaban Yo creo que a lo mejor necesitamos comer ya Igual ha sido tu estómago Sí, o el tuyo Acaba de llegar ahora mismo la camarera Y nos ha dicho que tenemos que probar sí o sí La pizza de... ¿Pero me quiero chiquel? Vale, no os podéis ir de la cárcel sin probar esa pizza Y luego también, Pouty Pits Esto es muy curioso, es el pepinillos fritos Al final hemos pedido los sándwiches, los entrantes y la pizza Todo ¡A mi comida! ¡A mi comida! Tengo hambre Pues ya nos han traído el primer aperitivo Que son los pepinillos fritos Los hemos abierto y la verdad que tienen buena pizza Vamos a probar A ver qué tal está esto Me lo voy a mojar en la salsis ¡Ojo! ¡Pues menos bien! Son pepinillos normales y corrientes Pepinillos de hamburguesa ¡Espentaculares! ¡Brutal! Está espectacular ¿Sí? Eneldo puede ser Eneldo unas especias Y yo diría que es como un par rallado Con un par rallado raro Inventazo, eh ¡Cantito el cachorro! ¡Vamos con el siguiente plato! Acaba de llegar la chica otra vez Y nos ha traído Los garlic nuts Que son Estas bolitas, ¿no? Que son como Huele a ajo Huele a ajo que flipa O sea, mata un vampiro esto Esto no es bueno Pero fijaos ¡Guau! Tiene un pelín de queso Pero no creo que tenga mucho Tremendamente bueno Hoy vamos a probar la salsa Huele a salsa bolognese Una especie de tomate espaciado Pero que está muy bueno Combina a la perfección Con los nuts estos Y bueno ¿Qué es lo que decía Tano? Que es masa de pizza Con un poco de ajo Y un poco de parmesa Lo ponen encima Esto es muy fácil de hacer En casa Haces la masa de pizza Mira, está Mira Es un Sí, sí, sí Un esticlo de masa Hace así ¡Piqui, piqui, piqui! ¡Hala! ¡Apañado! Si yo fuera a la presidio Si comiera estas cosas No tendría ningún problema Yo quería un poquito de la vida Está así eléctrica Pues ya han llegado aquí Nuestros sándwiches Que tenemos aquí El de meatball Que fijaos Tiene ahí Una albóndiga Tiene ahí La salsa bolognese Tiene un poquito de todo Y el tuyo Tono era el philly No sé qué Philly cheese steak Una de las cosas Que no me ha gustado nada Es que Hemos pedido Con patatas Y pepinillo Y son patatas De bolsa Esperemos que el bocadillo Merezca la pena Venir hasta la cárcel Vamos a comernos este primero Bueno, que yo reparto suerte Chin, chin La carne está un poco pasada Para mi gusto, ¿verdad? Es una carne muy especiada Tiene muchos ingredientes Tiene un sabor Un poco como Como salchilla italiana Muy especial Algo así No creo que me gusta mucho esto Podría mejorar El pan es un pan que está muy bueno Que es un pan crujiente Con sésamo Nada especial No me sorprende Está mucho mejor El bocadillo de albondigas Que le hice a Joe Que si no lo he visto Os lo dejo por ahí arriba Esto sí que es el bocadillo de albondigas Por en un barco de albondigas Que bueno Porque os he encantado probarlo Vamos con el philly cheese A ver si este nos deja Mejor sabor de boca Vamos a ver Vamos a quitar las patatas Estas prefabricadas A ver qué tal Está mejorado considerablemente Es una carne de silachala Con queso Con pimiento verde Y el queso De mozarela ¿Verdad? De mozarela Un poco de cebolla También lleva El pan Repetimos con el mismo pan de antes Que es muy crujiente Es que me gusta mucho más Serán efectos sonoros Desde el restaurante O algo Por megafonía O algo Pero en lo real Unos sustos Ya está aquí la pizza Mi olor Huele muy bien Pues vamos con ello Venga Tenía razón Tenía razón Tenía razón la camarera A mí lo que me ha flipado Es que Está tan bien hecha Que de un bocado Coges todos los ingredientes Porque coges De la salsa bracoa El queso Y el pollo Seguro que coges Trato de pollo Y eso me gusta mucho Para no decir Bueno El queso solamente me queda masa Y como masa nada más Tiene Es que tiene Y ahora chicos Que habéis visto Ya todo lo que hemos pedido ¿Qué pensáis? ¿Qué habríais elegido vosotros? Comentadlo abajo En los comentarios A ver que ¿Qué opinión tenéis? Fíjate Han pasado de voces De gritos Y de tal A gritos de niños Sí Esto es increíble Vengan a por nosotros Último trocito A feche Bueno Tano Ahora que estamos ya terminando Dime cuál ha sido Lo que habéis pedido Que nosotros me diríamos Solo una idea Es que me esperaban mucho Del beatbox Me esperaban muchísimo Del beatbox Chavales Y claro Ha sido un poco Nos hemos pegado la torta Un poco Opino exactamente igual Que Tano ¿Por qué veníamos Con la idea Del beatbox En la cárcel Que teníamos muchas ganas Y demás Nada Muy mal Lo que más me ha gustado Aparte de la pizza Por supuesto La pizza ha sido El plato estrella Lo que más me ha gustado Ha sido Los garlic nuts Me han sorprendido bastante Y los pequeñillos también Pero los garlic nuts Me han gustado mucho más A mí lo que más me ha gustado Ha sido El primer entrande ¡Mis! ¡Mis chichela! Guau Chavales Acabamos de salir de la cárcel Que había ahí Fantasmas y de todo Yo estaba acojonado Perdido Y Tano ¿Qué te ha parecido El comer en una cárcel Recluido ahí Y con fantasma De por ahí Porque había Fantasma de cadáveres Yo que sé Espectacular La verdad que muy bien Original En fin grumetes Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Si ha sido así Darle un buen like Por ahí abajo Seguir a Tano Villar En su Instagram Que por cierto Es mi entrenador personal No hay más que verme Y que verme él Claro Que en su cuenta de Instagram Tiene un montón de fotos Motivacionales Y un poquito de todo Y nos vemos en el siguiente vídeo De los viajes del pirata Por aquí Por América ¡Hasta la vista grumetes! Dios, se me queda aquí la cámara ¡Ja, ja!